Miembros de la Armada del Ecuador decomisaron 22 motores fuera de borda. El operativo se realizó en la décima y la G suroeste de Guayaquil. En la zona se allanaron dos domicilios. Al parecer los motores fueron robados a pescadores del Golf. Personal del Comando de Operaciones Nº 2 Marítimo CO2 ejecutó la tarea de dar con el paradero de algunos motores reportados como robados. Estamos realizando un allanamiento en dos domicilios los cuales se ha podido identificar que tienen motores fuera de borda sin su documentación, con la serie cambiada, el troquelado cambiado. Por tal motivo hay tres personas aprendidas. El delito de receptación tipificado y reprimido en el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal. La inspección los llevó hasta un taller donde permanecían 12 aparatos con las características de aquellos que fueron sustraídos a pescadores que ejecutan su labor en el Golfo de Guayaquil. Diariamente tenemos de dos, tres denuncias por día por parte de pescadores artesanales que son robados en los canales y posterior a esto les quitan los motores. El dueño del local aseguró a la autoridad que los mismos pertenecen a sus clientes y que se encontraban allí para reparaciones. Son personas que se dedican a recibir los motores y por ello cambiarlos, alterarlos, arreglarlos. Deshuesados prácticamente y vendidos sus piezas por partes o a su vez son cambiados el número de series o troquelados. El resto del decomiso fue localizado dentro de un domicilio a pocos metros. Las investigaciones indican que se aprovechaba la cercanía del estero salado para trasladarlos por esa vía hasta la vivienda de acopio. Informó José Morales.